El amor es un huracán de sentimientos tan caótico y difícil de describir a través de definiciones convencionales que la mayoría de las personas lo conoce más por experimentarlo directamente que por otra cosa. El amor ha sido desde siempre un tema central para la humanidad, sirviendo de fuente de inspiración para la poesía, la música, la pintura y el arte en todas sus formas. En los últimos años, gracias al desarrollo de modernas técnicas de imagen, se ha podido observar directamente lo que pasa dentro de nuestras cabezas. El amor se ha convertido en un tema de interés también para la ciencia. Pero, ¿qué pasa realmente cuando nos enamoramos? Cuando nos enamoramos de alguien, nuestro cerebro aprende a segregar por sí mismo una gran cantidad de sustancias que producen distintos cambios en nuestro organismo. Este cóctel de químicos es conocido como neurotransmisores y son la dredalina, la dopamina, la oxitocina, serotonina y endorfinas. La dredalina es una de esas sustancias polivalentes que nuestro cuerpo utiliza para regular diferentes procesos corporales. Es producida por nuestro cuerpo, concretamente en las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones. Es una hormona, ya que viaja a través de la sangre para llegar a diferentes zonas del organismo y cumplir su tarea, pero también es un neurotransmisor, lo que significa que actúa como intermediaria en la comunicación entre las neuronas que se establece en los espacios sinápticos. La dredalina se libera cuando nuestro sistema nervioso se pone alerta de alguna amenaza. Nos provoca cambios fisiológicos como dilatación de pupilas, aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración. La dredalina frena el movimiento de los intestinos por la sangre de piedad a otras partes del cuerpo. Por esta razón sentimos mariposas en el estómago. La dopamina es un neurotransmisor. Se produce en las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral del mesencefalo. La dopamina está relacionada con el placer y es el neurotransmisor que está implicado en los ojos del azar, el uso de drogas y también en el amor. Cuando nos enamoramos, la dopamina se libera, haciendo que las parejas se sientan eufóricas y enérgicas. La serotonina es un neurotransmisor que actúa en el cerebro, estableciendo comunicación entre las células nerviosas. Esta hormona se produce a través de un aminoácido llamado triptófano, que se obtiene a través de los alimentos. La serotonina actúa sobre las emociones y el estado de ánimo. Es la responsable del bienestar, genera optimismo, buen humor y sociabilidad. Y es conocida por representar un papel importante en la inhibición de la ira y la agresión. La oxitocina es un neuropéptido formado por una cadena de nueve aminoácidos. Cisteína, tirosina, isoleucina, glicina, asparanguina, cisteína, prolina, leucina y glicina. Se genera en el hipotálamo y desde ahí es conducida por la proteína neurofina al lóbulo posterior del hipófisis a través de las fibras nerviosas. De la hipófisis es liberada al torrente sanguíneo para alcanzar los diferentes órganos diana. La oxitocina nos ha ido a conectar con los demás, favoreciendo las relaciones con otras personas. Las endorfinas son un tipo de neurobéptido endógeno, es decir, cadenas de proteínas elaboradas por el propio organismo. La síntesis de endorfinas se da principalmente a la hipófisis, estructura cerebral que mediante la secreción de hormonas regula el equilibrio del organismo. Su actuación más conocida tiene que ver con las sensaciones de placer y la inhibición del dolor, tanto físico como emocional. Este es el motivo por el que son conocidas como las hormonas de la felicidad. Por supuesto, el amor no tiene por qué ser entendido solo como una serie de reacciones químicas que se producen en nuestra cabeza. Hay que saber distinguir el amor del enamoramiento. El amor tiene que ver con las creencias y los valores, y el enamoramiento son una serie de reacciones químicas producidas en diferentes regiones cerebrales. La neuroesencia del amor nos aporta una interpretación más acerca de lo que vivimos cuando nos enamoramos. Pero, como siempre, la definición definitiva de lo que es el amor solo puede ser imaginada por cada uno de nosotros, los que los experimentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!